Más de 30 años funcionando en el Valle del Cauca, Paz Animal, un sitio emblemático, parada obligada, donde no podíamos dejar de traer al señor Misiguasi, que está aquí con nosotros, que viene desde Perú. Doña Liliana Oza, un ícono también en el tema de respeto animal, de protección acá en el departamento. Así que bienvenidos a este programa. El día de hoy estamos aquí realizando una visita muy especial y además también trayendo donación de alimentos para estos animalitos con la marca Ganador y Mini Shoe, que se han unido y se han aliado a nosotros en esta actividad tan bonita. Bueno, Doña Liliana, cuéntenos por favor esos inicios de Paz Animal. Ustedes sí se va para atrás en su memoria, ¿cómo recuerda esos días cuando arrancó con todo esto? Bueno, lo primero es que las personas que han venido hoy, ustedes, son una gente de una energía chéverísima. Por eso están tan alborotados los perros, por un lado. Y esta belleza de alimento, esto nos fascina el nombre de ganador porque vamos a ser ganadores con ese alimento. Nosotros empezamos a finales de los años 80, cuando en la calle había que recoger los animales moribundos y llevarlos a eutanasia porque no había nada, solamente había un centro donde se llevaban los animales, se encerraban o simplemente se mataban con electricidad. Entonces nosotros hacíamos eso para que no los fueran a matar con electricidad. Entonces fuimos escalando, escalando hasta que logramos que la dirección de estupefacientes nos adjudicara este bello sitio que es de 17 hectáreas y donde ustedes ahora en el recorrido que vamos a hacer van a ver nuestras cerdas, nuestros gatos, nuestros caballos y todos los perros que van a ir detrás de nosotros porque tenemos más de 165 perros. Lamentablemente nos dejan en la portada semanalmente 5 o 10 animalitos que nosotros recogemos con mucho amor. Los entramos y hacemos lo posible porque estén saludables, pero es muy difícil esta causa. Y pues en la lucha es una cosa diaria, es una cosa diaria. No se descansa ni un minuto, May. Lo sé, doña Liliana, es una labor titánica. Todos los amantes de los animales, los que trabajamos muy duro por la defensa de ellos y la protección, sabemos que esta es una labor que no tiene hora de descanso, no sabes a qué hora vas a terminar. Mejor dicho, es una labor, como les digo, titánica. Como la labor que hace Diego Contreras, el señor Missy Guasi, que nos visita desde Perú, especialmente para Cali, para Pasión Animal TV y para todo ese público maravilloso que tenemos acá en el Valle del Cauca, que es amante de los gatos. Señor Missy Guasi, ¿cómo se siente estar en este sitio tan emblemático de respeto animal que es Paz Animal? Muchas gracias, de verdad, por estar acá a Pasión Animal, a la marca también ganador, a Liliana. Estoy demasiado emocionado desde que he entrado, los perritos han salido a recibirnos y hemos pasado y están jugando, están felices. Uno se siente como en casa, ¿no? Cuando vamos a los animales y entras a un lugar así, es verdaderamente, es muy bonito. Y yo que estoy construyendo mi albergue, en Cusco, llegar a un lugar así que ya está construido, que ya está establecido, es mucha inspiración. Justamente he visto que hay un vehículo antiguo ahí y nosotros estamos construyendo con todo antiguo, entonces ya me siento que estoy como en mi casa. ¿En tu salsa? En mi salsa y les agradezco mucho por la invitación, por dejarme mirar y conocer este lugar también. En la salsa estamos todos aquí, estamos súper contentos. Tantas hectáreas de magia, de amor, porque ellos son todo amor. Es las personas que nos estén viendo y quieran donarle, quieran brindarle ayuda para todos estos animalitos. ¿Qué ayudas también son las que usted requiere para acá, para el refugio, para que por favor los que estén viendo digan, yo quiero ayudar, yo voy a ayudar? Bueno, lo primero que necesitamos es alimento. Alimento para perros, alimento para gatos, alimento para caballos y verduras, aunque sea de segunda para las cerditas que ahora ustedes van a ver. Eso es lo primero y lo primordial. Y también necesitamos tejas de zinc para arreglar los corrales, pues que se van deteriorando y que nosotros no tenemos el dinero para comprar tejas de zinc y resolver ese problema. Es lo más importante para nosotros, tejas de zinc, que sean no tan ordinarias, que sean finitas para que duren siquiera unos seis años y para que ellos estén protegidos. Pero yo quiero que ustedes se den cuenta que aquí los animales todos están contentos. Los perros están contentos, aquí no hay un perro que esté flaco, porque lo que hacemos es con amor y con pasión, animal. Así es. Todos los que trabajamos por los animales lo hacemos por pasión y eso se refleja, eso se nota. Los animales aquí están súper contentos, súper bien cuidados. Y Diego, cuéntanos por favor, si te vamos a tener nuevamente por acá, por Colombia, porque tienes una fanaticada grandísima y están todos, todos alterados queriendo que tú los visites en cada ciudad de nuestro país. Así que damos la primicia. Sería muy bonito regresar. Estuve en Bogotá un día, hemos estado en Ibagué, ahora estamos aquí y que las personas que amamos a los gatos nos juntemos para mejorar esta situación que muchos de ellos lamentablemente no hicieron. Gracias. Gracias. Gracias.